Si puedes soñarlo, puedes lograrlo Aquí está, los reyes del sentimiento Cosito hermanos y su fórmula mix Piensas que lloro por tu amor, eso, eso no es verdad Ya no me acuerdo yo de ti, ya no hables ya de ti Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Mírame, mírame como estoy, me divierto y soy feliz Andas diciendo por ahí que tú tienes otro amor Ven y piensas ya en mí, que feliz estás con él Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Mírame, mírame como estoy, me divierto y soy feliz Pensaste que iba a morir por ti Pero te equivocaste Mírame como estoy, estoy riendo, estoy bailando Y mi cervecita vas a llenar, tomando Piensas que lloro por tu amor, eso, eso no es verdad Ya no me acuerdo yo de ti, ya no hables ya de ti Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Andas diciendo por ahí que tú tienes otro amor Ven y piensas ya en mí, que feliz estás con él Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Mírame, mírame como estoy, me divierto y soy feliz Mírame, mírame como estoy, no sufro por tu amor Yo sabré cómo olvidar tus caricias de amor Sinvergüenza en el amor, te deseo lo peor Sigue hablando mal de mí, no me importa, soy feliz Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Mírame, mírame como estoy, ya no sufro por tu amor Yo sabré cómo olvidar tus caricias de amor Sinvergüenza en el amor, te deseo lo peor Sigue hablando mal de mí, no me importa, soy feliz Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Escúchalo, son los brillos del sentimiento Fórmula Mix Mírame, mírame como estoy, me divierto sin tu amor Pa' que lo bailes, pa' que lo doces Pa' que te vaciles Y un reposito La gente de Santa Clara e Chalamareca ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡U! ¡Ja! ¡U! ¡Ja! ¡U! ¡Ja! ¡Sabrosura! ¡Gracias!